Bienvenidos a La Fiebra Amarilla, tu canal de Lakers, en español, che, es oficial. ¿No lo dices tú? No lo digo yo, lo dice La Fiebra Amarilla. Suscríbete y campanita que es muy importante. ¿Qué pasa familia de infectados a esta fiebra amarilla que no tiene cura y tampoco la queremos? Bienvenidos, bienvenidos a tu canal de Lakers, en español, bienvenidos a tu canal de NBA, en español, es oficial, estamos muy contentos, claro que sí, estamos muy contentos, tanto Pichu como yo, de hacer este vídeo y de contaros todo esto. Tenemos muchas grandes y buenas noticias, tanto para la NBA como para Los Ángeles Lakers, te las vamos a contar, tenemos calendario, tenemos calendario de los 8 partidos que van a jugar Los Ángeles Lakers de lo que queda de temporada regular para luego irnos a los playoffs. Vamos a ir detenidamente, partido por partido y vamos a contaros cositas muy interesantes que nos preguntáis en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Así que poquito a poquito, pero también tenemos noticias, ojo cuidado, tenemos noticias de Dwight Howard. Vamos a ir con Pichu ahora, en un momentito, para que nos cuente qué buenas noticias son esas de Dwight Howard. Pero también al final de este vídeo tenemos que hablar de Rich Paul, J.R. Smith y, ojo cuidado, Trey John. Ahí lo dejo, ¿eh? Suscríbete al canal de La Fiebre Amarilla por ahí abajo, que es gratis, ya lo sabéis, también son gratis esos likes que yo te dejo dos segunditos para darle, venga, que yo creo que ya no lo merecemos. Con esto ya no lo hemos merecido, ahí abajo. ¿Ya le has dado? ¿Sí? ¿Le has dado? Venga, pues voy directamente con Pichu. Vamos directamente con Pichu Rúas que nos va a contar esa última hora de Dwight Howard. Señores, justamente ayer la NBA y el sindicato de jugadores lo decían muy claramente, vuelve la NBA, se ha llegado a ese acuerdo, la NBA vuelve y se va a abrir la burbuja para que los 22 mejores equipos de la NBA entren en la burbuja. Pero la mayor preocupación para un aficionado de Los Ángeles Lakers durante la última semana no era que la NBA volviera, no era que la burbuja se abriera para que llegaran Los Ángeles Lakers a esa burbuja. La mayor preocupación es si en esa burbuja, señores, iba a llegar el señor Dwight Howard, porque ya había renunciado Every Bradley y había el mismo miedo. Nosotros como fanáticos de Los Ángeles Lakers teníamos el mismo miedo. ¿Iba a estar Dwight Howard o no iba a estar Dwight Howard? Los Ángeles Lakers no decían nada, Dwight Howard tampoco decía nada, pero Los Ángeles Lakers, después de la oficialización de la apertura de la burbuja de la NBA, los Ángeles Lakers no dijeron claramente, Dwight Howard va a estar con nosotros en la burbuja. Lo dijeron de esta manera, de la mejor manera posible, poniendo al señor Dwight Howard con todos los jugadores de Los Ángeles Lakers, justamente en estas imágenes, justamente en estos vídeos que estamos absolutamente viendo todos, señores, donde evidentemente ya no aparece Every Bradley, que ha renunciado a jugar con Los Ángeles Lakers, pero donde está claramente Dwight Howard. Los Ángeles Lakers presumiendo de todo el plantel de Los Ángeles Lakers, pero sobre todo presumiendo de LeBron James, de Anthony Davis, de Calcutman, de todos y también de Dwight Howard. Grandes noticias de Pichu, claro que sí, me voy directamente a la doble pantalla con Pichu, claro que sí, con Pichu, ¿por qué? Pues porque tenemos que ir repasando la gran noticia, Pichu, ojo, cuidado, tenemos calendario, lo voy a ir poniendo, lo voy a ir poniendo para que todos podamos verlo. Tenemos el calendario oficial de Los Ángeles Lakers, los días, las horas, la tele, y absolutamente todo. Y claro, ya lo estáis viendo ahí. Pichu, la NBA qué lista es, ¿eh? Qué lista es la NBA poniendo Lakers Clippers el primer día en Orlando, Pichu. Sí, yo creo que no podía empezar la burbuja de otra manera. El partido más importante de la primera jornada, ese día de apertura de la NBA en la burbuja, oye, directamente el último partido, el más importante, señores, va a ser ese Clipper Lakers donde todos vamos a estar muy atentos, todos muy atentos, porque vuelve LeBron James, Anthony Davis, y los que tenemos enfrente, otra vez, son los máximos enemigos, que no se nos olvide nunca, los máximos enemigos, los vecinos, los vecinos, justamente Lakers contra Clippers, LeBron James, Anthony Davis contra Kawhi Leonard, señores, y Paul George. Bueno, Pichu, madre mía, vaya caramelito para empezar, o sea, qué ganas de ver otra vez a los Lakers contra los Clippers. Hay que decir, siempre que esté el logo de los Lakers a la derecha, jugamos de local. Todavía no sabemos de qué sirve, pero jugamos de local, ¿vale? Primer partido, 30 de julio, apuntadlo ahí, tener esta foto aquí, guardaros este vídeo contra los Clippers. Ojo, cuidado también, yo voy avisando, ¿eh? Son ocho partidos que la gente se los va a tomar, ¿no? Todos los equipos se los van a tomar muy de pretemporada, así que el resultado tampoco es que sea lo que más importe, porque estamos ya directamente en playoff. Segundo partido, ¿eh? Segundo partido, Toronto Raptors, Pichu, este partido, bueno, todos son un poco difíciles, la verdad. Sí, al final, oye, lo estamos viendo, todos partidos muy complicados, evidentemente, los 22 mejores equipos de la NBA dentro de la burbuja. Son partidos todos muy complicados. También os quiero recordar, señores, si contamos, esto es un dato, una estadística que ya habíamos avanzado en otros vídeos. Si la NBA no fueran 30 equipos y solo fueran directamente estos 22 equipos de la burbuja, el mejor equipo con el mejor récord se llaman Los Ángeles Lakers. Por lo tanto, tranquilos, señores, tranquilos, que aquí Los Ángeles Lakers vienen a ganar. Seguimos analizando. A ver, Toronto Raptors va a ser difícil, ¿no? Es un equipo que tiene muchas aspiraciones en la conferencia este, ¿no? Con jugadorazos como si a cambio, ojo, y un margasol que ha adelgazado, vamos, más que todos juntos en la cuarentena, ¿eh? Vamos al siguiente partido que este parece quizás de los más fáciles o casi el más fácil, ¿por qué? Porque Utah Jazz pues tiene muchas bajas. Vodanovic entre ellas, ¿no? Por lo tanto, parece un partido más asequible. El siguiente, Pichu, pues es un encuentro, ¿no? Entre dos amigos. Es un encuentro entre Chris Paul y LeBron James. Sí, al final, oye, LeBron James prácticamente el absoluto líder de la NBA también, el absoluto líder de la lucha racial que vamos a ver todos justamente también en la burbuja. Porque la NBA ya ha avisado, porque el sindicato de jugadores también ha avisado. LeBron James, líder absoluto también de esa lucha, alrededor y al lado y enfrente, señores, de Chris Paul, el segundo líder de esa lucha dentro de la burbuja. Este partido que es a las seis y media, que es a las doce y media hora española, lo mismo lo hacemos en directo, Pichu, ¿eh? Bueno, ya iremos avisando de qué partidos hacemos en directo y cuáles no. Siguiente partido muy complicado, contra la barba, ¿eh? Ya me estoy yo haciendo así a la barbita. Contra los Houston Rockets, ¿eh? Cuidadito, el 6 de agosto, Lakers-Rockets, partidazo. Y aquí yo espero a un Kyle Kutma siempre on fire, porque siempre que juega contra los Rockets juega bien. Siguiente, Pichu, los Pacers de Oladipo. Sí, cuidado, vamos a ver sorpresas, ¿no? Los Pacers, oye, al final consiguen meterse en la burbuja, pero sobre todo son prácticamente el equipo más reforzado de la burbuja. ¿Y por qué son el más reforzado de la burbuja? Porque no han tenido en toda la temporada a su máximo líder, al mejor jugador que tienen, que es Víctor Oladipo, y justamente aquí lo recuperan. Por lo tanto, va a ser un partido realmente interesante este partido contra Indiana. También para ver a Miles Turner. ¿Te acuerdas, Pichu, que lo teníamos ahí en la hojita, ¿eh? Apuntado en la agenda, apuntadito por si acaso, ¿eh? Siguiente partido, Denver Nuggets. ¿Con o sin Jokic? Con Jokic. Todo parece indicar que le va a dar tiempo a hacer la cuarentena de 15 días. Ya lleva una semana, luego otra. Así que con un Jokic, pues igual que Margasol, que parece que los centers de la liga han empezado a adelgazar. Y madre mía, Jokic parece Djokovic. Denver Nuggets, 10 de agosto, otro partidazo. Otro partidazo, pero aquí, claro, aquí no cuentan con la altura, ¿eh? En Denver, los buenos de Denver Nuggets. Y el último partido, el 13 de agosto, no sabemos todavía horario. La NBA no nos lo ha puesto. Pero, bueno, Pichu, este quizás es el más fácil, ¿no? Junto con el de Utah. Pero es contra Sacramento Kings y yo no digo nada, Pichu. Sí, es un partido donde tenemos que estar todos directamente, todos muy enfocados. ¿Por qué tenemos que estar muy enfocados? Porque justamente hay dos posibles fichajes. De verano, una vez que se acabe la burbuja, directamente los Ángeles Lakers van a estar muy enfocados mirando de reojo a Sacramento Kings. Porque ahí vamos a ver si se renueva a Vodanovic y si no se renueva a Vodanovic, los Ángeles Lakers van a apostar por ir por Vodanovic. Que se renueva a Vodanovic. Van a intentar los Ángeles Lakers ir por Batty Hill. Al final, son los dos cañoneros de Sacramento Kings, dos jugadores que pueden jugar el año que viene, señores, en los Ángeles Lakers. Bueno, Pichu, yo voy dejando ya la doble pantalla. Quitamos esta por aquí. Y, a ver, también yo hablaba de la rivalidad entre Sacramento y Lakers. Pero sí que bien visto, Pichu, bien visto, Pichu, que hay otra cosita que hablar ahí bastante más interesante, ¿no? Yo hablaba, pues, un poquito de siempre la tirria que tenemos, ¿no? Entre estos dos equipos, sobre todo por parte de ellos y del community manager del Twitter, ¿no? De Sacramento Kings, que siempre está metiéndose con los Lakers. A ver qué pasa esta vez, en esta ocasión. Pichu Rúas, ojo, ¿eh? Porque hemos prometido que teníamos que hablar de Rich Paul. Hemos prometido que teníamos que hablar de Trey Young. Y hemos prometido que teníamos que hablar de J.R. Smith. Yo te lo dejo a ti y yo voy comentando luego. Vamos a empezar, vamos a empezar, señores. Vamos a empezar por lo que ha liado el señor Rich Paul en las últimas horas. Directamente un tuit de Adrián Gonarovsky que lo dice de esta manera. Y ojo, cuidado, que el lío es gordo. Dicen las fuentes de ESPN que el agente de la NBA, Omar Wilkes, acordó convertirse en el jefe de baloncesto de Clutch Sports, despejando el camino para que Rich Paul amplíe su alcance como feo de la compañía. Esta era la noticia del señor Adrián Gonarovsky. Y me dirías tú, ¿quién es? ¿Quién es? Por favor, explícame quién es Omar Wilkes. Pues Omar Wilkes, señores, Omar Wilkes, que ahora mismo se ha convertido, como decía justamente Woj, se ha convertido en la referencia de baloncesto de la agencia de representación de Rich Paul. Pues Omar Wilkes es el representante, así de claro, es el representante de un jugador que nos encanta a todos. Se llama Trey Young, una de las grandes estrellas de la liga. Es decir, que ahora mismo, señores, ahora mismo Rich Paul y la compañía de Rich Paul están representando a Trey Young. O lo que es lo mismo, el señor LeBron James, el señor Anthony Davis y Trey Young tienen ahora mismo el mismo representante. Pichu, pues nos vamos olvidando y vamos a traer información de Jared Smith, ¿verdad? Y de otro jugador por ahí y yo creo que nos vamos olvidando. No necesitamos a Jared Smith, aquí necesitamos a Trey Young, Pichu, ya está hecho, ya está hecho. Venga, Trey Young ahí a la burbuja con Orlando y si no, pues para la temporada que viene y tampoco me importa. A Los Ángeles Lakers, no, es broma, es broma, no os enfadéis, no vendáis aquí. Vemos que vendéis humo, tranquilos, esto no quiere decir nada. Ojo, apuntado para la agenda, es de Rich Paul para el futuro, eso sí que sí, eso sí que me lo apunto. Pero para el futuro todavía queda mucho, ¿no? Para hablar de Trey Young vestido de Los Ángeles Lakers. Queda muchísimo, pero no queda nada prácticamente. De hecho, ya tendría que ser oficial, Pichu, el fichaje de Jared Smith. ¿Y qué pasa por ahí, Pichu? Claro, seguimos negociando esto. Los Ángeles Lakers siguen negociando la llegada de Jared Smith. Otra vez tenemos que hablar de Rich Paul, ¿no? Representante de LeBron James, Anthony Davis. Y ojo, y ahora mismo también el de Trey Young, ¿no? Porque justamente Rich Paul es el que está negociando la llegada de su jugador, del señor Jared Smith. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Lo que te puedo contar directamente es que, señores, aparece un nuevo jugador en la palestra. Aparece un nuevo agente libre en la palestra. Y es que justamente, señores, desde la Gran Manzana, los Nueva York Knicks directamente han cortado a un jugador que puede llegar a ser muy interesante. Se trata de Alonso Trayer. Y ojo, cuidado, que mucha gente, sobre todo en las redes sociales, ya está pidiéndole a Rob Pelinka, ya está pidiendo a los Ángeles Lakers. Oye, no, Jared Smith no lo queremos. Ahora queremos traer a Alonso Trayer. ¿Cuál es la peculiaridad? ¿Cuál es el detalle más importante de Alonso Trayer? Oye, pues el detalle más importante de Alonso Trayer es que también su representante se llama, digámoslos todos, por favor, en coro, se llama Rich Paul. Pues, Pichu, todo lo que venga de los New York Knicks, mejor no cogerlo. Bueno, yo ya he hecho ahí mi broma porque la verdad es que yo no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo. Pero creo que los Lakers, ¿no? Y los dos pensamos lo mismo, van a por veteranos. Prefieren a Jared Smith, que es más veterano, que un jugador como Alonso Trayer, que oye, 24 años y, pues bueno, lo está intentando el chico. No es malo, pero yo creo que no va a ocurrir. Por lo tanto, ahí tenemos la información. Esperamos que se haga oficial de verdad lo de Jared Smith en estos días. Los Lakers, recordamos, tienen hasta el día 1 de julio, estamos a 27 para fichar, para firmar. Y ya dijimos ayer que también están por ahí Nick Young y TheMarcus Cousins, pues, cuidado, ¿eh? Cuidado que a lo mejor al final tenemos lo mismo sorpresa. Con esto hemos terminado, Pichu, pero no sin antes irnos a esa sección en honor a Kobe Bryant. Esa sección en honor al más grande, claro que sí. Esa sección en honor a la Mamba Mentality, a Mamba Style. Y, Pichu, yo tengo que enseñarlo. Vale, dale. Lo voy a enseñar. No sé cómo puedo poner yo ahí el pie ahí arriba, pero voy a enseñar la parte, porque hay que decir que por mis 30 cumpleaños, el señor que está aquí al lado, Pichu Rúas, junto con mi novia, bueno, pues me regalaron esto. Y está a la mitad, ¿eh? Está a la mitad. Cuidado, ¿eh? A ver si se puede ver algo por ahí. Voy a poner esto por aquí. ¡Ahí va! ¿Se ve algo? ¿Se ve algo por ahí? Todo, todo, todo. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Hay que decir que... Pon la foto, Pichu, pon la foto con edición. Hay que decir que después lo bajas, ¿no? O sea, eso lo tapas. Claro, eso voy a taparlo todo con la camiseta y tal. Pon luego, luego te paso la foto para que los invitados se vean, porque hay muchos que me están preguntando en las redes sociales que cómo va a quedar eso, que dónde me lo he hecho, que tal. Luego pones ahí la fotito y cómo va a quedar. Así que, ojo, que yo, eso sí, tengo la pierna hirviendo, Pichu. Tengo la pierna hirviendo. Ahora ya no tengo calores por aquí arriba, Pichu. Ahora tengo calores por la pierna. Claro, cuidado, ¿no? O sea, sobre todo hoy y mañana son días complicados para ti y para tu pierna. Vamos directamente a hablar con la señorita Ginny Bass. ¡Propietaria! ¡Dame fuerzas! ¡Dame fuerzas, Ginny Bass! ¡Dame fuerzas a mí, Pichu! ¡Dame fuerzas a mí! Eso sí, Ginny, siempre te mando fuerzas. Dáselas a este hombre, ¿no? Dáselas a Adrián, que lo está pasando un poquito mal. Lloramos juntos, nos reímos juntos, lo celebramos juntos y coraremos juntos. Saludos, abrazos y besos enormes justamente para los tres miembros del canal. Justamente esa gente, ¿no? Mantiene justamente este canal de información de Los Ángeles Lakers en pie. Muchas gracias a Franchi García, a Erin Barrero y a Gabriel de Quint. También saludos, besos y abrazos enormes, ¿no? Para Patricio Allende de Boston, para robertonieves.e, para Gabriel Emanuel Ochoa de Salta, Argentina, para Jainiel Báez, para Eliso Martínez, para Óscar L. Corleto 1905 de San Salvador, para Bautista Orgambide de Argentina, para Newell Crack, para Julio César Cordero Mateo, para Yacid 24, para Mr. Fito 855 de Nicaragua. Y cerramos hoy, señores, con Bernabé Arredondo de Chile. ¡Oh, qué nombre, Pichu! Bernabé Arredondo de Chile. ¡Qué grande, Bernabé! ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! ¡Rotundísimo! ¡Gracias a todos, de verdad, por esos comentarios, por esos ánimos, por todo lo que hacéis, ¿no? Por esta comunidad de los Lakers en español, que estamos de vuelta, señores. Hoy sí que sí, de verdad, lo podemos decir. Vamos, pero a los cuatro vientos, estamos de vuelta y tenemos calendario. Y el primer partido contra los Clippers, así que ya os queremos a todos en nuestros vídeos, ya os queremos a todos dando like, ya os queremos a todos en nuestras redes sociales, arroba lafiebre de Lakers, Twitter, Instagram, Facebook y en Twitch. Seguidnos en Twitch, que se vienen directos de partidos, que la vamos a liar. Yo no digo nada, seguidnos en Twitch, ¿eh? Dejamos por ahí abajo, en la descripción, los links a todas estas redes sociales, ¿no? Así que, oye, pues yo creo que hemos terminado, ¿eh? Nos vemos mañana. Hasta luego, infectados.